Oye, solo quiero decirte algo, escucha eso Ey, que nos paso, ey De la noche a la mañana se derrumbó El amor que sentimos ya se perdió Se hizo presente el adiós, ninguno falló Hicimos de todo, pero el destino pues no lo permitió Y tus padres que no aceptaron Que estemos unidos los dos Lamentablemente lo nuestro fue así Tú decidiste dejarlo ahí Yo mientras tanto me la paso aquí Preguntándome si es que vas a venir Pero es muy tonto Si yo no y bien sé que no vas a volver Te puedo temer Pero de qué sirve luchar si ahora estás con él Ey, y cómo sacar de mi mente recuerdos que vivimos juntos Solo me pregunto si es que esto fue justo Viéndolo bien creo que todo fue injusto Mi vida se empaña, mi cora se engaña Entre copas y copas pierdo la batalla Siento que me haces mucha falta Por eso mi cora te extraña Yeah No me arrepiento de nada Porque conocerte fue todo un placer Ey, pero me hubiera encantado Tenerte y un futuro que seas mi mujer No puedo entender Te juro me duele Ya no sé qué hacer Siento que voy a perder El calor de mi pecho no quiere entender Joder Yeah Mi amor se va a hacer Te recordes que viví gracias a toda tu familia Por el simple hecho de que soy de barrio Y no puedo entrar en tu vida ¿Qué nos pasó? No sé falta de tus abrazos Mi amor No puedo pedirte perdón Lo único que quedó en mi cabeza Recuerdo de un triste adiós Yeah Nada, no tengo nada más que decir J.S. Wall J.S. Wall is the family Mente, letra y corazón Uno limba Gracias a toda esa persona que me ha estado cuidando Me han estado conmigo ahí Gracias a Mejora Cristal De corazón Desde Ecuador Cinco, nueve, tres Diablo